Música Tú, me te pago, me te atento, me te atento Te voy a atraver en casa, me te atento Música Ay, asaca, no te lo quase Ay, no se lo atento, me he asento Yo no se like que ser Cuando se caldete No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.